Bueno, continuando con la grabación, primeramente vemos zonas de Alta Andina de Huambo, zonas verdes, en donde los comuneros depositan el agua, así de esta forma, para que el paisaje se ve verde y bonito. Y así vemos en zonas más verdes de Zicaya. Y también se encuentra también en parte de abajo, alfas, abinas, para que pueda dar pasto a los animales, como las vacas. Y como lo vemos acá, hay vacas que están amarrados y de esa forma están empezando a surgir con la producción de pastos, también producción leche y queso. Y también, y entre otros, y también en parte del pasto también tenemos el alfa, la avena. Y entre otros pastos que pueden dar de comer a los animales.